Hola, ¿qué tal? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. Dulces caerán del cielo en la ciudad de Sugarland este domingo de las 4 a las 8 de la noche. Esta es una oportunidad para que los niños tengan pues la oportunidad de recoger dulces, ya que cada media hora dos cañones dispararán dulces al aire. También podrán disfrutar de juegos de carnaval, lecturas de cuentos de miedo, piñatas y otras actividades. Si a usted le gustaría llevar a sus hijos a este evento gratuito, lo puede hacer yendo a la dirección que ve en pantalla. Me despido deseándoles que tengan un bello fin de semana y les recuerdo que los espero el lunes muy tempranito en Breves AM en Punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.